Y en la voz de Patti Ponce Tu mirada no me engañará más Tus besos ya no saben igual Otra mujer te roba el sueño ya Tú eres mío pero te quiero igual No vuelvas a mí aunque te quiero No vuelvas a mí aunque te extraño Te necesito aquí Pero tu amor ya no es para mí Todavía me acuerdo de ti Todavía sueño que estás junto a mí Ni el tiempo ni el espacio Podrán borrar lo que me hiciste soñar Te has de mí una nueva ilusión De recordarte que existe el amor Y aunque te mire estuvo mi alma Ya no estarás más junto a mí Ritmo y sabor ¡Venga! ¡Venga! Alan y Yuli Esto es para ustedes ¡Báilenlo! Y esto es lo nuevo, nuevo De Preciponzo 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 Ratos felices contigo pasé Después de eso olvidarte no podré Aunque mi corazón te anhela aquí Sé que con otra tú eres feliz No vuelvas a mí No vuelvas a mí aunque te quiero No vuelvas a mí aunque te extraño Te necesito aquí Pero tu amor ya no es para mí Todavía me acuerdo de ti Todavía sueño que estás junto a mí Ni el tiempo ni el espacio Podrán borrar lo que me hiciste soñar Que has de mí una nueva ilusión De recordarte que existe el amor Y aunque te tiras Estuvo mi alma Ya no estarás más junto a mí Todavía me acuerdo de ti Todavía sueño que estás junto a mí Ni el tiempo ni el espacio Podrán borrar lo que me hiciste soñar Que has de mí una nueva ilusión De recordarte que existe el amor Y aunque te pides Estuvo mi alma Ya no estarás más junto a mí A mí Junto a mí A mí Junto 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 a mí Gracias.